Desde la Universidad Nacional de 3 de febrero nosotros aportamos un portal libre, público y gratuito que es Pensar a Movimiento, porque cuando el pensamiento no es estético, el pensamiento es situado, no es universal, es concreto, específico, bien, localizado en un lugar. Y ahí tienen entrevistas a distintos pensadores y artistas, porque casi siempre en los dispositivos áblicos se trabaja desde los pensadores universales, que ya no están, porque están siempre localizados en otro lugar. En esas entrevistas con sobreimpresos y actividades sugeridas, se puede visualizar el vínculo específico con los núcleos prioritarios de la ciencia social, pero a la vez tienen documentos, documentos que son búsquedas de algunas temáticas específicas, por ejemplo, la de Rodolfo Cush en Salta, una búsqueda muy poco indagada, casi siempre se conoce a Rodolfo Cush en la Ciudad de Buenos Aires o en Maymarat, pero de su vida en Salta, ¿qué hay? Y eso es un documental que está disponible. También tienen materiales escritos para descargar, y también tienen la posibilidad de trabajar en la educación media a través de la solapa de pensar en el movimiento que se llama Educación Cicoclarina. En esa solapa van a poder encontrar una revista, una publicación libre, pública y gratuita, con formato de historiasta, con el texto y actividad sugerida para la audiencia. ¿De quién es? Por ejemplo, de Aníbal Pijano, sobre la noción de raza, de Rodolfo Cush sobre la noción de conocimiento y sabiduría, de Silvio Rivera Pusikanti sobre la necesidad de Chisi, evidentemente, o de desmentizaje. Ahí tienen a Freire, tienen a Licio Teseiro. Me parece que ahí está esa posibilidad de aportar. Después vendrá el después como siempre viene.